hola muy buenas venimos hoy de nuevo a traer una serie de variantes que han llegado de última hora que espero que os gusten y vamos a comenzar por la tercera edición de la serie diosos del olimpo que podemos ver ya en estas imágenes pues aquí la tenéis año 2021 tuvalu tercera edición si la primera fue el ceos la segunda fue la poseidón la tercera aquí tenemos hades sentado en el trono del inframundo al lado de del perro de tres cabezas de cervero si no recuerdo mal creo que se llama cervero también en esta ideología pues aquí lo tenéis básicamente sigue el corte de las dos anteriores el corte elénico en el grabado al recibió cuando veías al ceo solo era un poco peculiar ahora la colección va cogiendo forma cada vez es más bonito cada vez me gusta más la verdad yo creo que se ve bastante bien el el tono sí con otros brillos el caso es intentar mostrar la moneda lo mejor posible pero vamos tampoco es que dentro del mundo puticolor que tengo se vaya a apreciar mejor que el blanco la verdad no lo creo bueno como podéis ver otra vez gran detalle en la moneda en el anverso el reverso tradicional por desgracia y como os digo tercera edición no salen precisamente a un precio estimado estimado muy barato estimado con un guarda al menos muy barato porque son es una colección de 3500 unidades que sale pues son una es una gama media alta ya prácticamente ya es que prácticamente común el casi 6 es el ronda o supera en algunos casos algunas prof pero claro una tirada tan corta dentro de de permin el precio se dispara son 40 con 9 milímetros de diámetro y 30 y 103 gramos de plata pura como es habitual y como os comento tercera edición aquí la tenemos de en salen versiones una y cinco onzas creo recordar para quien le guste yo dirás es que mi caso siempre 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 me tiro a a la versión de una onza si no me equivoco la colección completa va a costar de 12 12 dioses es lo habitual bueno son las las tercera sería la tercera de 12 así lo indican pero bueno ya sabéis que estas cosas cambian van bien en entonces yo os voy mostrando una una es la tercera en al menos hasta ahora de la edición deberían ser ya vuelvo a repetir 12 bueno espero que os guste y pronto os traigo una nueva novedad